Si yo toco Re, en relación a Mi es la séptima menor, Re es la séptima menor de Mi, es decir, mi centro tonal es Mi, digamos que es un Mi mayor, no tiene el espíritu menor, pero lo que está sucediendo aquí es que cuando ya te das cuenta en armonía y empiezas a relacionar, en análisis armónico lo van a notar cuando lleguemos al final de armonía, que Re es la séptima bemol o séptima menor de Mi, y los acordes que tienen séptima menor son el menor y el dominante, es decir, este Mi de aquí, el acorde de Mi, aunque tiene el espíritu mayor, en realidad se puede pensar de que estás tocando el acorde de Mi7 o el acorde que es así, de Mi7 o la triada de Mi, pero digamos que es el dominante de 7, ¿vale? Y no solo eso, sino que estás tocando prácticamente como un blues, es decir, en el blues te ponen, en un blues en mayor, te ponen el Mi mayor como centro o el Mi7 y lo que hacen es tocar directamente, atacan esto con la escala de Mi menor pentatónica, ¿vale? Mi menor pentatónica, ¿vale? ¿Por qué atacan a un acorde mayor triada o a un Mi7 con pentatónica? Si tú tocas Mi menor pentatónica, lo que tú tienes sería Mi, tienes un Sol, ¿vale? Tienes un La, un Si y un Re. Esta es tu escala de Mi menor pentatónica, ¿vale? Ahora relacionemos los grados de este Mi menor pentatónica en relación al acorde de Mi7. Mi7, voy a borrar aquí, vamos a ver, el acorde de Mi7, cuando veamos en el curso de armonía formación de acordes, ya viene pronto, este acorde tiene el grado 1, que es Mi, este es el grado 1, después tiene un Sol sostenido, ¿vale? Que es el grado 3, la tercera mayor, luego tiene la quinta justa, que es el Si, esta sería la quinta justa, y luego tiene un Re, que es la séptima menor, ¿vale? Séptima menor o séptima menor. Estos serían los grados del acorde Mi7. Ahora comparen los grados del acorde con las notas que están en la escala pentatónica, es decir, lo que yo tengo es el grado 1 aquí, tengo el grado 5 aquí, y tengo el grado 7 aquí. Estas son las tres notas que son iguales de la pentatónica menor con las notas del acorde Mi7. Pero ahora nos encontramos primero con esta nota, que es interesante. Esto es un Sol, en relación a Mi7, esta es una tercera menor, ¿vale? Pero resulta que en el acorde nosotros tenemos tercera mayor, es decir, un Sostenido, Sol sostenido. ¿Cómo es posible que yo esté tocando la pentatónica menor, que tiene Sol natural, que es la tercera menor, sobre un acorde que tiene Sol sostenido? Vale, ahora se los explico. Y luego La es una tensión, no está dentro del acorde, pero es la tensión 11, es una novena, es el cuarto grado de la escala de Mi, esto es la tensión 11, ¿vale? Que suena muy bien, está en la pentatónica también, no suena mal, pero la nota digamos que es rara o clave aquí, es ese Sol de la pentatónica menor de Mi, que suena contra un Sol sostenido, que está dentro del acorde de Mi7. Señores, esto es la magia del blues, es decir, cuando yo toco el acorde Mi mayor en Cocaine, están tocando literalmente, esto voy a tocarlo, y yo toco la pentatónica menor de Mi7. No, 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 no. ¿Vale? Funciona muy bien porque, primero, el espíritu que se está tocando aquí no es mayor ni menor, es el espíritu mixolidio, es interesante, el espíritu mixolidio de un blues en mayor. El blues en mayor se puede atacar con una pentatónica menor de Mi o una pentatónica mayor de Mi, tiene esa magia. ¿Por qué es esto? Porque el acorde Mi7 es un acorde dominante que, por su estructura, los acordes dominantes soportan mucha tensión, es decir, notas del arpegio, pero también notas que son tensiones o alteradas. Es decir, por ejemplo, yo estoy tocando el Sol y el Sol es uno de los blue notes. No hay un solo blue note, sino son tres blue notes. Sol es un blue note porque no pertenece al acorde, pero funciona por medio tono. ¿Vale? Hay que saber cómo tocarlo, pero funciona. Y esa tensión fuerte solo los dominantes soportan eso. Y el blues tiene esa magia. Entonces, me preguntaba Manuel ¿qué toco? ¿Mayor o menor? En el tema original, Clapton está tocando la menor. O sea, si ustedes escuchan aquí la canción. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? ¿Vale? Él ha aprovechado el mixolidio, pero está tocando la escala menor pentatónica. Se nota de leguas a leguas que está usando la pentatónica, pero menor de Mi. ¿Vale, Manuel? Pero puedes usar la pentatónica mayor. Si fuera solo el Mi, yo puedo usar pentatónica. El arpegio de Mi7 suena muy bluesero, pero ya el mayor te da un espíritu como más alegre, más fresco. la escala mixolidio, ¿eh? ¿Vale? O sea que el arpegio de Mi7. suena por aquí, ¿no? ¿Vale? 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 El acorde conserva esta sensación, pero a la hora que atacan con la escala, atacan con esto. ¿Vale? ¿Vale? Y la nota sol, que está aquí, es un blue note, es la tercera menor. La del acorde es esta, y la del blue note es sol. Entonces, puedes tocar las dos. Voy a tocar la escala menor de Mi. ¿Vale? Y la mayor sería esto. Y la mayor sería esto. ¿Vale? Que no está mal, pero el espíritu de cocaína es este. Esa es la mayor, pero no lo es. ¿Vale? O sea que puedes usar las dos, y puedes usar los arpegios. También puedes usar todos los arpegios diatónicos mixolidios. Es decir, sería esto, ¿no? Como si estuvieras en la tonalidad de La. Todos los arpegios diatónicos de La mayor funcionan, porque esta es la tonalidad mixolidia. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Voy a tocar todos los arpegios mixolidios de Mi, de la tonalidad de La mayor. Puedes verlo así también. Mira. Perdón. 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 Vale. ¡Gracias!